¡Hola a todos chicos! Aquí yo, UE112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, lo prometido es deuda. Vamos a ver el análisis de todo el set de Tempest Drago. Me tardé un poquito, sí, pero pues ya saben que me la pasé jugando el Minecraft con el servidor, ni modo, es lo que hay. Y bueno, algo rápido, lo del servidor se va a encender todos los días, a partir de como las 5 o 6 de la tarde, hasta que el último chico o usuario se salga del servidor. El servidor se va a cerrar automáticamente cuando no haya nadie. Ok, ok. Bueno, ahora sí, pasando a lo bueno, vamos a analizar el set de Tempest Drago, Bey por Bey. Y ya sé, ya sé, traigo otro golpe ahí en el dedo, pero es lo que hay, ni modo. Vamos a empezar, vamos a empezar con este chiquitín, con Naked Diabros 2. Este la verdad es el que más, más me interesaba del set, solo por una pieza, ya saben, por Goku. Y bueno, pues qué le podemos decir a este pequeñín. El análisis no tiene, pues mucha ciencia, es un disco 11, ya toda la vida lo conocemos. El Huawei, 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 ya, 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 lo vamos a decir así bien chilango. Y bueno, pues el chip de Diabros 2 ya sabemos que es súper competitivo, porque es muy versátil. O sea, o aparte que le puedes poner varias pesas para diferentes, este, desempeño del Tubei. Puede girar tanto izquierdo y derecho, eso ya, pues es un plus, sinceramente. Porque puedes usar tanto Naked, puedes usar la base de, pues cualquier otra de giro, este, derecho. No, o sea, ahora sí sin, sin tanto problema. Y creo que lo que todo mundo quiere ver. Goku, cuánto pesa. Y si es igual o más pesada que la pesa Yu que hicimos aquí. Es que véanlo, está muy, muy bonita. Me encantó, esto viene completamente todo relleno de una estrella, bueno. Qué mejor que nos hubiera salido de cuatro, pero pues así nos tocó, ni modo. Bueno, las bases Naked ya las conocemos. El chip de Diaboros 2 es el que me encanta, esa tonalidad rojo con negro. Guau, me encanta, ya saben, Kitek, fan del rojo. Los dientecillos, aprieta muy bien. Y bueno, vamos a traer la pesa Yu, pero los que están más allegados al canal, saben que la pesa Yu en un impacto se partió. La había soldado y se partió. Esta la hicimos con dos, este, Go, de hecho. ¿Y qué les parece si vamos a pesarlo así de rapidito? Vamos a pasar esto para acá, tantito arriba. A ver, a ver. ¿Sí tiene pila? Sí, sí tiene pila. La pesa Goku, ¿cuántos gramos nos va a dar? Diez y medio. Vamos a quitarle medio gramo de lo de la soldadura a esto. Bueno, vamos a ponerlo completo ya, total. Pesa 12,16, bueno, 12.1. Pues la pesa Yu pesa un poquito más, pero aún así no importa. Goku siempre viene bien, ya saben que en este canal intentamos apegarnos lo más legal posible al juego. Pero pues a veces podemos hacer uno que otro, pues, ingeniándola, ¿no? No, porque no, no es un mod, es, es ingeniársela. Bueno, sí, sí es un mod, lo que es, ya. ¿Para qué no? ¿Para qué les, para qué los engaño? Pero bueno, ahora vamos a pesar todo el Bey completo. Vamos a ver, a ver, a ver. A ver, aquí está, ya. Ya está. Vamos a pesar pieza por pieza. El Weave, 8,2. Te quedas ahí. 2, el disco 11. 18. Casi 19. Leyer. 22,8 para un fabuloso total de... La verdad es que me lo es matemáticas y en cálculo mental, así que... Vamos a poner esto aquí. Con un fabuloso casi 50 gramos. Casi, casi, casi. Se queda rayando. Y pues, bueno, vamos a hacerle una prueba de giro. Así, rapidito. Vamos a ponerlo con un... ¿Con quién será bueno? Conterearlo. Vamos a ponerlo con uno diferente. A ver, vamos a ver. ¿Con qué? ¿A qué le podemos poner? Ya sé, con Oreguis. Oreguis, ya saben. Vamos a poner el Extend. Vamos a hacerle una pruebita de giro. A ver cómo le va. Vamos a hacerle una prueba de giro. 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 Bueno creo que solo va a ser una prueba de giro Puesto que si no creo que el video quedaría Larguísimo y pues Lo que queremos es ver los base Pues bueno vimos que se lo llevo De calle en robo de energía Ya sabemos que el layer de Naked es buenísimo Para el robo de energía Y Waybet se defendió bastante bien A pesar de que Oregis traía nuestra X10 Plus pues Houston Podría decirse Y bueno este yo que le cambiaría Le cambiaría el disco 11 por un no sé Que será bueno Un disco más pesado no sé un doble cero Si tiene a la mano Un disco de Gachinko podría ser Un Around Tal vez hasta Convert Pero pues prácticamente viene muy bien El Bey así como es Nada más recomendaría un disco Un poco más pesado Y tal vez un Frame Si tienen el doble cero o cero Pero bueno Este fue el primero El Naked Diabolos 2 Vamos al siguiente Y ahora Vamos a ver Al pequeño ¿Al quién? Al Shrek Lo que tengo que hacer En cuanto lo vi Saben es el Shrek Ni modo Es lo que hay Y bueno Este me llamó también Bastante la atención Una Por el ring Este Curse Ya saben que este Todos estos Veis con habilidades O piezas con habilidades Así diferentes Me gustan mucho En especial este de las roditas Me encantó Y pues ya vimos Que también en el Instagram No me acuerdo si lo compartí En Instagram o en otro Rompí sin querer Una de estas rojas Me la acaban de entregar Yo creo que estaba Ya dañada O no sé Pues jugué dos veces Con ella Y ¡Pup! Se tronó Pero bueno Y ya saben que aquí Lo que me importaba Era la Holt La Holt Dash Que es el que yo quería Para hacer la Holt Defense Y bueno Vamos a desarmar Este chiquitín Este ya Vimos las partes No necesita tanta presentación La Holt Dash Aero Dash Que le dije a Iron En el último Perdón Me equivoco Se me va No dormí bien ese día Denme chance El ¡Ah! ¡Déjate! El chasis Defensa 1 Chase Súper bonito Este recuerda Que puede girar Tanto izquierdo Como derecho Ahí lo dice L y R Y pues bueno El chip Y el ring Ahí está No tiene Pues mucha ciencia No podemos Digatarnos mucho en esto Vamos a pesar pieza Por pieza A ver Prueba de peso Ya saben Siempre En estos análisis Vamos a intentar Que sean un poquito más Más detallados Más enfocados La Holt 6 y medio Nada mal Ya sabemos que Aero es de los discos Más ligeros que hay Ve 16 gramos y medio O sea No pesa nada El chasis Defensa 1 11 Pesa bastante poquito Está muy muy liviano O alas salgan Bueno Dejando de lado Los chasis dobles Creo que No están tan mal En peso El Ring Con el chip 11 y medio También O sea Pesan una babatela Estos Pero obviamente Ya junto Ahí ya varía la cosa Y escuchen O sea Nada más vean Esos dientes Vean esos dientes Papu Súper pronunciados Estos son los que me gustan Puesto que aunque le metas Un Un driver dash No se rompen He visto que se dañan Varias veces Si le metes algo dash Pero En el personal A mi no me ha pasado todavía Pero Pues pasa Vean Es que escuchen Está genial Está yo el dash Y vamos a hacerle Igual Una prueba de giro Igual Les digo Nada más A un puntito Porque si no Nos dilatamos demasiado Pero quiero mostrarles A ver Los dos modos De lanzamiento De este chiquitín Que es el modo ataque Como el driver Debe de ser Que es así plano Completamente De canto En un ángulo De 90 grados O sea Se hace recto 3, 2, 1 Le Como ven Ahí se aloca Empieza a buscar A buscar alrededor Del estadio Ese es un lanzamiento De ataque Ven acá Y para intentar Hacer la Joel Defense Como el Vulcanic Es el mismo principio Lo tiras inclinado 3, 2, 1 Vieron Se queda en el centro Obviamente Esto es nuevo Chicos Y pues no lo puedo Perfeccionar En un solo video Pero vamos a intentar Perfeccionarla Ya conforme los días Ven No se alocó tanto Pero en fin Vamos a hacerle una Prueba de batalla A este chiquitín Al buen Shrek ¿Contra quién? Igual contra Oreguis Oreguis ya saben Que es un clásico Aquí en el canal Va a ser nuestro nuevo Wey de prueba Ojalá este No se rompa Como la tormenta roja Yo creo que no Se ve bastante nuevo Se ve que va a aguantar Con Odder Y Lextend Plus Mod Que hicimos aquí Así que Vamos allá Igual A un puntito Chau Bueno pues Rec no pudo contra Oregis, gracias por participar Oregis, siempre nuestro bait de prueba Y bueno, ¿por qué pasa esto? Porque es extremadamente ligero Yo recomendaría Igual cambiarle el disco Por algo más pesado, este le iría perfecto Will, o también Este mismo combo, de hecho solo le están Cambiando el chasis por uno doble Le están poniendo el de este De Mirage Favnir No recuerdo ahorita como se llama Es el Defensa 2, creo No recuerdo, bueno, el chiste es Que es el chasis de Mirage Favnir, se lo están poniendo A este Satan, le cambian nada más el disco Y el chasis, y así lo dejan He visto que la verdad Le da la vuelta a los de giro izquierdo Pero, 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 pero Que en modo, pues Que el triángulo quede alineado Las tres puntas aquí, aquí Y aquí Para que sea un bait perfecto Antirrobo de energía Lo he estado viendo en algunos canales japoneses Así que, pues, también pueden intentarlo O si ustedes tienen un buen combo Igual, mándenmelo Y pues lo checo ya después Fuera de cámara Y les recomiendo Este, algún otro combito Para este chiquitín Pero yo lo dejaría así como está Nada más cambiando Por el chasis doble D2 Y bueno, vamos a ver El siguiente B Que es el que creo que todo el mundo Está esperando ver Así que, ¿qué les parece? Sí, ¡vamos allá! Ahora sí La joya de la corona Que es este Este hermoso Tempest Drago Ya saben que nos salió Chase anteriormente Ya con estampitas Se ve hermoso Con ganas Oh, no, en serio Me encantó Y ya, ya chequé viendo Lo de las alitas Ahorita les voy a mostrar Cómo, cómo desactivarla Sin dañarlo Porque Tuve ahí un par de reclamos En el video Pero chicos Es mi bait Yo le hago lo que quiero Es más, si quiero Lo puedo meter a la licuadora Pero, en fin Así es esto Pero en serio Los que me lo dijeron En buena onda Pues muchísimas gracias Y los que no, pues Ya, ya saben lo que pienso ¿No? Así, toma tu comentario Y retírate Vamos a desglosarlo Es que, véanlo Es hermoso Pero hermoso Con ganas El Ring Tempest Con el chip de Drago Está precioso Esta tonalidad roja De aquí Yo le hubiera puesto Un chip, no sé Tal vez verde Para el Raybon Que se vería así como Como un arco iris Vean los ganchitos Súper pronunciados Ya lo vimos en el En el unboxing No tenemos mucho que verle El Attack 1 Ya igual Lo hemos visto Pero, pero, pero Este igual Solo gira hacia un lado Por lo regular Los chasis Que son dobles Solo giran hacia un lado Excepto, obviamente El de Fafnir Vean esos dientes Súper pronunciados Están muy, muy bien Y la Charge Metal Ya saben que es una pieza Que a mí me encanta Me tenía muchas ganas De probar Y bueno Vamos a hacerle Su prueba de peso Según yo Esto debería pesar 70 gramos 71 gramos A lo mucho Ya completo Pero vamos a ver Primero La Charge Metal A ver, a ver 16 gramos 16 con 1 Ahora no vamos a redondear Nada El chasis El chasis doble A1 45 gramos No Ya Ya Ahí están casi prácticamente Los 70 gramos El ring con el Sparking Chip 16 Nada Nada mal Es un base Súper, súper pesado Vamos a Hacerlo Completo Ojalá se aguante Porque creo que Esta aguanta A lo mucho 150 gramos Pero no creo que Pese tanto Aún así Vamos a ver No En serio Está pesadísimo 78 gramos Según yo Pesaba a lo mucho 72 Wow Esta cosa Va a romper lanzadores En serio Así de por sí No, bueno Ya Ya Dejemos de lado esto Vamos a hacerle Una pequeña prueba De giro En solitario Y después Vamos a aventarlo Con alguien Que probablemente Los dos Veis de ataque Por excelencia Aquí, ¿no? Vamos a ponerlo Contra La pequeña Mitsuri Ahorita a pelear Pero bueno Vamos a hacer La primera prueba De giro En solitario Ya con las estampitas Súper bonito 3, 2, 1 Ahí están Las alitas Perfectamente Salidas ¡Uh! Eh ¡Yue! Campeón del trompo Del 98 Y vean Ahí ya Saca las alitas Y Ya sé que yo Primía estas Para Para desactivarlo Pero pues ya Ya me dijeron Los chicos Muchas gracias Los que lo dijeron Buena onda Y los que no Pues ya saben Jalamos Esta alita Un poquito Hacia atrás Bajamos Y desactivamos Jalamos esta Hacia atrás Bajamos esta Y desactivamos Ya vieron Súper Súper coqueto Y bueno Este si le vamos a hacer Una prueba de combate A 3 puntitos Contra Ni nada más Ni nada menos Que Mitsuri Que ya tenemos También Esta Mitsuri Estaba estrenando Cinturoncito Con el proof negro Que habíamos conseguido Y bueno Que podemos esperar De esta batalla A 3 puntos La verdad No lo sé Espero que Mitsuri Aguante Sinceramente Ahorita ha tenido Muchas batallas Y he visto Que está Burseando un poquito Más fácil De lo normal Pero yo creo Que es por la cuestión De que el rubber Se va desgastando Ya saben Que ese cero pintado Le va perfecto A Mitsuri Pero obviamente El rubber Se va acabando Y bueno Vamos a tirar Primero Bueno Ya saben Batalla A 3 puntitos Vamos a ver Quien gana Vamos allá A 3 puntos Pa A 3 puntitos A 4 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 puntitos A 5 puntitos A 5 puntitos A 6 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 puntitos ¡Gracias! 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 ¡Mitsuri! ¡Pobrecita de Mitsuri! Por si esta casi me explota Y Tempes lo hizo trizas Bueno, muchas gracias Mitsuri Vámonos a descansar Probablemente tendremos que comprar un nuevo Un nuevo vestido próximamente No, le hizo muchísimo daño Wow Pobrecita Mitsuri, a descansar, te lo ganaste La verdad Pero No, me quedé sin Sin palabras, en serio muchachos Vamos a cerrarle las alitas Uy, oprimí muy duro la otra Y bueno, en conclusión Tempes Drago es una Excelente adquisición, si lo pueden Comprar, háganlo, no se van a arrepentir Tal vez sea un base super pesado Pero cuando agarra carrera O lo agarra de un buen golpe Puede reventarlo Si, ya vieron, hizo trizas a Mitsuri Y pues, estas, las alitas Estas nuevas, las como Kakusei que trae Le pueden ayudar bastante Es como un sustituto en Pokémon O sea, puedes dar un golpe de gratis Pero bueno Mínimo Mitsuri se pudo defender Le hizo un Burst doble Quedó en empate Pero para mí se defendió La verdad Aguantó, aguantó bien Y bueno chicos Un combo para este pequeño Tempes Drago Si lo tienen Pónganle la Chart Dash Que viene en el nuevo En el último Random Booster Volumen 21 Si no mal recuerdo Si es 21 O es 22 Bueno El que viene con Drancer El Drancer Vulcano El Drancer B Ahí viene la Chart Dash Si no saben dónde están Los Driver Dash Para aquí les voy a dejar Una etiqueta De dónde pueden conseguirlos En qué B salen específicamente Y bueno Es lo único que yo le cambiaría Porque el chasis A1 Le vino perfecto La verdad Yo tenía mis dudas Pero Wow Y pues este set chicos Lo pueden conseguir En varios grupos de Facebook Ahorita ya mucha gente lo trae De hecho ahorita Rafita Rafita trae Bastante set de estos Yo la verdad Ya me los acabé Por aquí les voy a dejar Pues el link O su O bueno Se los voy a dejar En la descripción Más fácil Y bueno Este triple set Es una verdadera Joyita En serio Si se pueden hacer Con él Háganlo No se van a arrepentir Pero para nada En serio Ya sé Es un análisis Muy muy burdo La verdad Yo lo sé Pero pues quedé De hacerlo Y pues aquí está Es lo que hay Ahora sí chicos Ya saben Si les gustó Dejen un like Un comentario Y si es posible Compartan con un amigo Yo me despido Hasta luego